La revelación de Jorge Real sobre una de sus panelistas Vean esta triste historia, la revelación de Jorge Real sobre una de sus panelistas Últimamente, Jorge Real no viene atravesando momentos muy agradables a raíz de la pelea que lo tiene enfrentado a su hija mayor, Morena Sin embargo, intenta ponerle un poco de alegría a la vida Y en Intrusos, protagonizó junto con Daniel Ambrosino un divertido momento, aunque terminó cargado de emotividad El conductor de Intrusos no está en su mejor momento, dado que en las últimas semanas estuvo envuelto en una sucesión de escándalos surgidos a raíz de la guerra pública que mantiene con su hija mayor Aparentemente, porque el conductor desaprueba el entorno en el que se está moviendo su hija, que está de novia con un futbolista cordobés Pese a la adversidad, el conductor se aferra a su novia, Romina Pereiro y a su hija menor, Rocío Real, con quien se mostró muy compinche en los últimos días Además, también intenta divertirse en Intrusos, a donde faltó algunos días por la pelea con Morena y entre las humoradas Terminó apareciendo una confesión de la vida de Daniel Ambrosino, uno de los panelistas del programa Hoy arroba Daniel Ambrosino en lugar de decir cuerpo dijo puerco ¡Suscríbete al canal!